Hoy nomás, compaday, es la R y la H y la HP, ya se la sabe mi viejo. ¡Alos a compadernán! ¡Y venimos con fuego, viejo! Colecte amantado, gente coronado, nunca andado, solo siempre acompañado Y aunque tropezamos, sigue mi legado, siempre fui de huevo, sencillo y muy bajo Dolce Gabbana y Louis Vuitton, los lujos que te dan al viejón Carácter fuerte como el del león, en la plumita o motita, en el bloncito bañado Qué roja el camarochero, qué placos a los vidrios, amados, nunca fui dejado Más bien respetado, pa' ricos y pobres, firme está mi mano Tan solo veinte a la fecha de hoy, nunca fui malo, más bien fui cabrón Por la familia todo se arriesgó, pa' que los toquen primero hoy yo Y la lombra es diferente, mi pa', puro rancho humilde, puro HP ¿Sabes cómo es el rollo con Fernán? Pues compaderno, viejo Tatuaje en mi busto, en el antrobusto, me la paso alegre en el de que me Botellitas caras, las que destapamos, buena es la fiesta cuando nos juntamos Y no paramos aunque salga el sol, la banda Javi y también los grupos Acodiciado como disfruto, con mis amigos son los mismos Con quien sigo firme y nunca he de rendirme Y aunque venga el mala siempre hay que seguirme Soy de vida resia y eso me ha gustado Gracias a mis padres por lo que me han dado Ivana y Renata son mi mundo A mis hermanas cuanto las amo Madre querida eres mi adoración Consejos de mi padre llevo yo Si nos da viejo Un paleón Hasta la silla viejo Uh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!